¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Tenemos fichaje, tenemos announce, Fran Villalba, nuevo jugador del Real Sporting de Gijón. Vamos a hablar muy por encima del fichaje. Antes de nada me encantaría pues que vosotros en comentarios opinarais, evidentemente, cómo lo veis, si os gusta, si no, qué esperáis de él. Evidentemente que dejéis un me gusta para recibirlo potentemente. Y quiero matizaros que esta noche, a partir de las 10 más o menos, estaremos en mi canal de Twitch, viendo vídeos, hablando de él, revisando mejores jugadas, highlights, bueno, un montón de cosas. Así que pasaros por Twitch esta noche, si queréis, pues estar allí más del salseo puro y duro, mercado de fichajes, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, vamos un poquitín a repasar los detalles. Fran Villalba, 23 años, llega desde Birmingham cedido con opción a compra. Ya sabéis que la opción a compra, pues los detalles un poco como que están ahí opacos. No sabemos si es obligatorio o si subimos, obligatorio aunque sigamos en segunda, por cuánta pasta, si llega y pasta por medio, bueno, pues no sabemos cómo va muy bien el detalle. Entonces, pues bueno, ya lo que hay, ¿no? Sabemos que hay una cesión y que, pues hay una opción de compra. De momento, con eso nos sirve. Media punta, viene un poquitín a ser el rol que estaba ocupando Manu, ahora Manu Tanela en la bestediu, pues traemos a Fran Villalba, 23 años, y un jugador que hace unos añinos, si no me equivoco, sonó que lo quería Mourinho, tenía un valor de cerca de 4 kilos, o sea, un jugador que, a priori, pues, bueno, algo sabrá hacer con la pelota cuando anduvo haciendo cositas por ahí, ¿no? Estuvo en el Almería la temporada pasada, bueno, los números, al final ya sabéis que en cada equipo los números pueden ser mayores o menores, hay que verlo siempre en el Sporting, porque al final hay jugadores que fuera del Sporting, dices tú, vaya puf, llega el Sporting, son buenísimos. Entonces, hay que ver cómo se adapta aquí. Evidentemente, si hay media punta, me gustaría que jugara de media punta, que no hiciese estos inventos gallegos de, como con Manu, tirarlo a una banda, tirarlo a la otra, o moví desde este rares, si hay media punta, que juegue de media punta, y se convierte en el quinto fichaje del equipo. La verdad que llevamos 5 fichajes, uno en propiedad Rivera, los otros 4 todos con opción de compra, Kravets, Berrocal, el propio Villalba y el Puma Rodríguez, que aún no llegó, pero bueno, que se incorporará próximamente al equipo. De momento el Sporting yo creo que está cogiendo una forma bastante interesante, un equipo que no está esperando al mercado tardío, que está haciendo rico. Hay que reconocer que, a priori, les coses bastante bien, teniendo en cuenta lo que venimos hablando, que no hay pasta, que el Sporting, yo todavía, lo que no me cuadra mucho aquí, es cómo vamos a inscribir a toda esta peña, porque Tebas, la Liga, el Sporting, todo Dios decía que había que vender y que había que sacar pasta, de hecho de ahí vino el rumor de Grajera al Español, o el inminente traspaso de Yuca, que lleva siendo inminente, pues desde que acabó la Liga. Entonces, bueno, yo ahí sí que tengo un poco de miedo, y quiero ser confiado, he confiado, pero por experiencia en el Sporting, vengo a no serlo, porque luego aparecen los doyen group y movides de este random que me toquen los cojones bastante. Entonces, hay que ver cómo inscriben a toda esta peña. Yo, sinceramente, quiero ver cómo lo hacen, porque hablábamos de que Torrecilla era un showman, pero es que igual estamos hablando de que es Harry Potter, o bueno, no sé, o Snape, o Dumbledore, o algún mago, porque está haciendo aquí malabares. Escucha, para el circo del sol. Me da otro detalle bastante interesante que me gustaría destacar, porque son pequeñas pijadines que a lo mejor para muchos, o para algunos, no son apreciables, pero, por ejemplo, hoy se anuncia el fichaje de Villalba a las 19.05, 1905, si quitamos los dos puntos del medio, que es el año de fundación del Real Sporting de Gijón, lo cual me da pie a pensar que dentro del departamento de comunicación del Sporting se están haciendo cosas guay. Evidentemente, venimos analizando los vídeos de las equipaciones, venimos analizando los vídeos de otros fichajes, cómo se van haciendo cosas un pelín diferentes, y que, a ver, teniendo en cuenta la masa social que tiene el Sporting, que lleve bastante tocha, pues a mí, como aficionado, y como también, pues algo de estudiando por YouTube y demás, pues me gusta ver estos cosines, estos detalles, y dices tú, joder, coño, estamos haciendo algo bien, algo se está haciendo bien ahí, y me gusta, me sirve bastante. O sea que aplaudo desde aquí al departamento de comunicación, porque estas cosas, pues hay que agradecerles, y hay que, pues, oye, valorarles. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos, eh. Quiero deciros, tirar para atrás. Vosotros tirar para atrás, veis lo que hay, y veis esto, y dices tú, hermano, estamos ahora mismo en el paraíso. Hola, soy Fran Villalba, ya estoy aquí. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Derrap, bienvenida desde aquí a Villalba, ya sabéis que, evidentemente, hay que desear la mejor de las suertes, porque la suya va a ser la nuestra. Y nada, que esta noche estaremos en directo, ya os digo, hablando de, pues, qué va a pasar, quién llegará de delantero, si llegará algún delantero, si saldrá algún delantero, qué va a pasar con la inscripción, cómo se afrontará todo esto, repasaremos mejores jugadores de Villalba, y bueno, pues hoy un poquitín charlaremos, ¿de acuerdo? Será el tercer directo de hoy, quiero matizar, hicimos directo a las seis y pico de la mañana viendo España de básquet, que fue una putada al final contra Estados Unidos, pero es que Estados Unidos aplasta. Estuvimos viendo España contra Japón de los Juegos Olímpicos de fútbol, bendita locura el gol de Asensio, y bueno, pues no tenía pensado hacer directo, pero esta noche hay que hacerlo, porque, a ver, evidentemente, cuando hay un announce, pues habrá que hacer cositas. Así que nada, que os espero esta noche por Twitch, tenéis abajo el link, y bueno, pues nada, a seguir, a funcionar, venga, que estamos aquí activos. Dale, loco, chao, chao, gracias por ver el vídeo, chao, chao.